Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arra quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? ¿Me dejarías? Esa fin y depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuántos te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía vida Mandí a vivir con el mundo Yo te quiero todavía